...presentar un proyecto de ley que nosotros presentamos en el Parlamento y como está directamente involucrado lo que es el gobierno departamental ya que nosotros proponemos que el cano de los futuros casinos privados que se instalen en el departamento, el 40% se derive a las arcas de la Intendencia Departamental para desarrollar obras de infraestructura con el control de la OPP en que el destino que se le da a los dineros sea ese específico. Entendemos que es de justicia, es reeditar una situación que previo al 2005 funcionaba así y que a partir de la ley de presupuesto del 2005 cambió y todo lo que es canon de casinos se deriva al gobierno nacional de rentas generales. Creemos que es de orden que ese dinero que pagan los casinos, parte de ese dinero, vuelva a los gobiernos departamentales donde están instalados los casinos. Esta ley lo que pretende es legislar de futuro, es decir, todos los casinos que se instalen en el país, parte de ese canon que paguen, vaya a los gobiernos departamentales donde están instalados. Hoy es para Maldonado pero mañana puede ser para Salto, para Rivera, para donde se instalen los distintos casinos del país. A partir de la ley de presupuesto del 2005 cambió esa situación, se redistribuyeron los recursos de forma distinta y bueno, creemos que esa es una situación ya laudada, pero de aquí para adelante es una situación nueva. Bueno, ante una nueva situación creemos que tiene que haber una legislación previa y no legislar caso a caso, como fue sí en el Sofitel, en Montevideo, que se legisló puntualmente para ese caso. Entonces esto establecería la regla de juego de cara a futuro en este tema, ¿verdad?